Una tentación puede pasar en cualquier época Los hombres somos víctimas en la era moderna De mujeres tentadoras, manzanas prohibidas Ella me dice que yo estoy bueno Que ella va toda, que yo soy el que la freno Y yo le digo, mami no puedo Ya estoy frisado y yo estoy quito de los cueros Y ella me dice que no le para Que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana Y yo le digo, ay tú si eres mala Con mi mujer guilla de panadica hermana Y por eso es que Por mujeres como tú Hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso Atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que solitos pueden entrar Uno no puede roncar Y por eso es que Por mujeres como tú Hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso Atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que solo se pueden doblar Uno no puede roncar Tú tienes un sistema raro Que a mí me sale jaro Porque tú vives veneciando Mami pero no le paro Tú eres divina creación Pa' manjarte a discreción Ni romance ni pasión Veme por televisión y a tu cocote Que cuando de cocote Te voy a llevar de potes sin rebote Te voy a comer donde te pone el cote Tú quieres detronar a la que me aguantó el cigote A la que conmigo en olla Cogió to' los trotes Con tu erótimo falso Como un aguacero en marzo Porque el morbo se te altera Porque viste cuánto calzo Soy lo lejos que vivo Pero no me cojivo Y tengo que pecar Porque somos seres vivos Activo montao Perfumao con efectivo La tentación me brindas Pero los preservativos Me brindan la confianza Contigo daña esperanza Puse mi vida en balanza Porque tú tienes tu flow Por mujeres como tú Hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso Atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que solitos pueden entrar Uno no puede roncar No te aguantaste Te rebosaste Después de todas las veces que me rechazaste De odio te llenaste Te imaginaste Lo que yo hago con mi jefa es de sacarte Nada más de verme con ella en la calle Te pusiste rápida Como que soy un palomo Ahora no vengas conmigo a querer viviste la película Mami aunque tú seas un cromo La vaina es que Por mujeres como tú Hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso Atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que solo se pueden doblar Uno no puede roncar La vaina es que Por mujeres como tú Hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso P2K Tu want tu music en la casa Por mujeres como tú Hay hombres como nosotros Yeah Fiebre shadow blow Romántico El álbum El santo grial Shadow blow En el área Abajo de tu mente con señor Lo optional Lo Hawai Me ēo Yo Jeitat Gracias.